Y errante, por estos caminos, se va hacia tierras lejanas, llorando, su amargo destino, sola va, sola va, la pobre gitana. Ay, cuánto sufrirá, ay, qué desilusión, tal vez nunca volverá. ¿Dónde irá la linda gitanilla? ¿Dónde irá la morenilla? Flor marquita y despreciada, que la suerte despiadada le negó por ser gitana el derecho a tener patria y de ser hija de Dios. Gitana 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 Mucho gusto, ha sido un placer grabar esta canción para mi amigo Michael Pacheco, en su humilde casa, es un placer. Les habla José Santiago aquí junto a Pacheco, hombre cabal de los tiempos de antes. ¡Salud! Brindemos por la vida y el amor. Que la pasen bien. Ok. ¡Adiós!